no no tienes que tener el último iphone incluso puedes hacerlo en un celular sencillo como el que yo tengo acá y por simplemente unos clics boom 100 dólares 300 dólares 500 dólares 800 dólares y sin límite de ganancia en este vídeo te voy a mostrar varias aplicaciones para que lo puedas conseguir bien vamos directamente a mi pantalla y vamos con la primera aplicación la primera aplicación es esta va a ser de google y vas a buscar así honey again simplemente va a ser de google y vas a buscar así sólo con el game y lanzar clic en el primer enlace que se dejó ni a game puntocom bien tú le explica ese enlace y te va a aparecer esta es la página como puedes ver de si ingresos pasivos sin esfuerzos esto quiere decir que vas a ganar dinero todos los meses y sin ningún esfuerzo de forma fácil y si dice jesús como así sin esfuerzo mejor a te lo voy a mostrar mira quiero que veas esta parte de acá con jones game puedes ganar dinero simplemente compartiendo su internet empieza a ganar ahora o sea simplemente por compartir internet ya ganas dinero y ahora si estás viendo este vídeo claramente tienes internet así que simplemente tu internet y de acá compártelo y vas a poder generar ingresos ahora mira esta parte de acá cómo vas a comenzar bien prepararlo no la parte número uno es jones y se puede instalar en cualquier dispositivo windows linux max o android con una conexión a internet estable mejora el segundo paso es esto de ejecutar jones y una vez activo jones y comparte de forma segura su conexión a internet y nunca obtienes que esos datos personales así que no te debes preocupar por esto porque no obtener nunca tus datos personales pero bien el tercer paso es déjalo juntar jones utiliza su conexión internet para recopilar bits de información que están disponibles públicamente en línea ahora y vamos al cuarto y casi último paso que es este ayudar a las empresas las empresas con fiebre se utilizan estos datos para estadísticas web comparación de precios y otros procesos comerciales verificados y el quinto paso es vas a ganar dinero vas a recibir tu pago como puedes ver dice los usuarios ganan dinero por todo el tráfico que comparten y pueden compartir sus datos pueden recibir sus pagos por paypal o por btc que es bitcoin no cualquiera de los dos el que sea de tu preferencia ahora y mira como puedes ver aquí dice estime sus ganancias o sea cuánto es lo que tú potencialmente podrías estar ganando como puedes ver aquí dice sus ganancias dependen directamente de la cantidad de tráfico que comparte en la red de jones y cuanto más compartas más ganas como puede ver aquí dice 19 dólares al mes puedes generar ingresos 19 dólares todos los meses sin ningún esfuerzo prácticamente sólo por compartir tu internet o puede generar incluso más puedes ganar más mira ahora te voy a mostrar esta parte de acá pero como puede ser x 22 y simplemente tú puedes ir moviendo cuánto vas a convertir internet y se va aumentando y disminuyendo no cuánto dinero quieres ganar cuando y de cuánto internet quiero compartir mira como puede ver yo voy moviendo y se va moviendo el precio no como puedes ver ahora bien vamos justamente esa parte acá como puedes ver tú puedes ganar 54 dólares al mes simplemente por compartir internet simplemente por esa tarea tan sencilla mira y por ejemplo aquí tú lo puedes dejar así como yo lo he dejado incluso puedes bajar un poco puedes subirlo esto ya depende de ti cuánto quieres compartir y cuánto quieres ganar también cuánto ingresos quieres tener simplemente le vas a dar clic aquí en dice en donde dice descargar honey again bueno como me ha salido simplemente dice zoom mira estaba aquí en esta parte que te mostré simplemente bajo un poco y le doy clic aquí en este botón azul que dice descargar honey again y bien así de sencillo lo descargas bien como puedes ver esta es la web recuerda honey again punto com esta es la web simplemente lo descargas no a tu computador o tu celular como tú desees ahora bien vamos con la segunda aplicación la segunda aplicación que este es muy buena aplicación la cual yo te recomiendo es esta es apps rentables y si me dice jesús como yo voy a ganar dinero en apps rentables bien mira mira esta parte de acá como puede ver esto es fácil de empezar no necesitas experiencia o conocimientos en programación es rápido crear rápido tus aplicaciones usando nuestras super plantillas prediseñadas o sea vas a crear aplicaciones aquí no no te preocupes que no necesitas tener un conocimiento avanzado ni previo esto es mucho más sencillo como puedes ver aquí te daña plantillas ya o sea platillas o sea que tienes el trabajo ya un gran porcentaje avanzado y bien vas a rentabilizar como rentabilizas colocando anuncios o sea el app que tú vas a crear lo colocas anuncios y con una persona entra a tu app y simplemente por estar dentro de tu app y que salga los anuncios tú vas a ganar dinero así de sencillo como puede hay anuncios inter interciales o anuncios nativos bueno hay varios tipos de anuncios no para que pueda generar diversas formas de ingresos por simplemente tu crear tu app ahora mira quiero que veas esta parte de acá cómo funciona la plataforma vas a seleccionar una plantilla como te dije no necesitas tener un conocimiento avanzado de apps porque aquí te dan ya plantillas ya prediseñadas o sea ya casi hecho el trabajo vas a seleccionar el que más te guste el que más te llama la atención bien los seleccionados y el segundo paso es editar vas a editar por ejemplo algunos textos algunas imágenes algo que tú quieres cambiar lo editas no es el editado es sencillo lo editas luego vas a copilar que eso significa hacer unos pequeños ajustes unos pequeños cambios hay una vez que hayas hecho esto vas a compartirlo lo vas a publicar aquí en google play y bien una gestión google play una persona simplemente está en google play se descarga tu aplicación entre la aplicación le sale un anuncio y así ganas dinero no así generas ingresos por simplemente tener una aplicación que salgan los anuncios ahora bien quiero que veas esta parte de acá por ejemplo esto de apps rentable cuenta con una escuela virtual así que si dices jesús yo voy a estar no sé cómo voy a estar solo puedo ser complicado aprender no porque vas a contar con una escuela virtual como puedes ver aquí tendrás acceso a vídeos tutoriales entrenamientos donde aprenderás paso a paso desde cero cómo crear publicar administrar y promocionar y rentabilizar aplicaciones móviles para que hiciese un negocio por internet no un negocio por internet con las aplicaciones ahora hay dos plataformas online vas a tener acceso a nuestra plataforma online con la que podrás publicar administrar cualquier tipo de aplicación móvil sin necesidad de tener experiencia conocimientos en programación y el tercero cuando es un soporte comunidad o sea vas a tener un soporte si tienes algunas dudas algunas preguntas tiene soporte que te van a responder la pregunta duda que tengas y encima y no como te dan una comunidad bonita donde hay personas que igualmente con el mismo buscando lo mismo que tú que quieren ganar dinero con las aplicaciones no aquí hay gente que pregunta interactúa no todos buscando lo mismo ahora bien quiero que es esta parte acá la información aquí lo da rentable lo que hace es life o sea hace vídeos en vivos y tú claramente puedes participar puedes hacer partícipe y dejar alguna duda o pregunta que tengas no y hacer parte de esta comunidad para vivir amamos un poco más acá a la derecha creo que esta parte con manager va a tener a tu disposición una guía de inicio a nuestro con manager o sea asesor de cuenta vamos a tenerlo por skype o por whatsapp cuando se te haga más cómodo o sea si tú estás empezando y tienes alguna duda o una pregunta o no te queda claro vas a recibir apoyo por whatsapp o por skype ahora si no sabes que es skype bueno skype es videollamada cuando tú eliges por videollamada o por whatsapp como tú desees ahora y mira te quiero mostrar esta partida como puedes ver dice aquí ayuda a la con manager asesor de cuenta bien eso es importante que es importante que uno tenga porque claramente a veces uno tiene dudas tiene preguntas y es importante tener a alguien que te apoye y justamente aquí en apps rentables te van a apoyar en este camino como puedes ver dice mira acá una vez que te suscribas a rentables sabemos que puede ser un desafío inicial para ti y es por eso que hemos creado la valiosa figura de nuestro con manager o asesor de cuenta una persona que te asesore que tenga que hacer que no hacer no que diga que está bien que está mal no como puedes ver dice esta persona está 100% capacitada para ayudarte y es importante que sepas mira ojo el asesor de cuenta no hará el trabajo por ti ni las apps no va a hacer las aplicaciones el asesor lo que va a hacer es te va a ayudarte a decir haz esto no hagas esto te va a dar recomendaciones para optimizar tus anuncios te va a dar recomendaciones para que generen más ingresos eso es lo que va a hacer el asesor ahora bien esa es la más rentable es la que yo te recomiendo y justamente esta aplicación estoy dejando el primer link es bueno en el enlace te estoy dejando en el primer link es el primer link de la descripción del vídeo y ahora si seguimos con la otra aplicación la otra aplicación es esta vamos a bajar así great pay tú vas a buscarlo sin google y le vas a dar click el primer enlace que se está gay pay tú puntocom bien tú le explica ese enlace se te va a abrir esto cada dinero cada vez que se conecte bien tú le vas a hacer que quien únete gratis y bien claramente te vas a unir ahora y cómo puedes generar ingresos vas a ganar dinero por encuestas por jugar por bueno aquí tienes puntos rápidos puedes hacer algunas encuestas algunas tareas y vas a tener puntos no y bueno hay muchas ofertas que quiere decir que hay muchas muchas ofertas que puedes realizar acá para generar ingresos ahora bien claramente hay muchos juegos mira quiero que ves aquí hay varios juegos y tú por simplemente jugarlos vas a ganar dinero pero si es una persona que le gusta el juego este es perfecto para ti por jugar te van a pagar y si no es una persona que no le gusta bueno seguramente tienes a un niño en casa un hijo un sobrino o alguien que quiera jugar por ejemplo esto candy magón o bueno estos juegos y por simplemente tú le das tu celular que ellos jueguen se divierten tú vas a ganar dinero no por simplemente esto ahora mira quiero que veas esta parte de acá simplemente le vas a dar click aquí en únete gratis hoy recuerda simplemente le das click ahí y te vas a registrar ahora bien cómo es el registro el registro es simple como puedes ver nombre de usuario contraseña dirección el correo electrónico te registras como cualquier otro registro y quiero que vas acá y aquí están los países como poder aquí que salen mira la cantidad de países esto es mundial como puede mirar gran cantidad de países mira mira que están todos los países mira gran cantidad de países ahora bien simplemente vas a colocar tu código postal si no sabes cuál es tu código postal buscan google código postal de y pones tu ciudad bien para eso es importante mira esta partida tienes que marcar aquí en acepto los términos y condiciones y no soy un robo tienes que marcar eso aparte ahora esta parte de edad que dice no se pierda las últimas oportunidades de ganancias sugiérase a nuestros boletines de informativos de correo electrónico para conocer las promociones más recientes bueno yo te recomendaría que pongas que sí o bueno en todo caso puedes poner que no si no lo deseas pero lo que sí o sí debes de poner es esto marcar el chica que acepta los términos y condiciones resolves el captcha que no es un robot y le das clic aquí en registro completo y bien así de sencillo ya vas a generar ingresos y cómo te van a pagar bien como puedes ver tiene varios métodos de pago un método de pago es transferencia bancaria por el cry por cripto monedas e incluso por los otros más que tú ves aquí así que eso depende de ti por donde quieres recibir tus ganancias ahora bien vamos con la segunda aplicación la otra aplicación es esta va a ser tabuela sujar así dólar clics así vas a buscar y las aplicar el primer enlace el primer enlace es este dólar clics puntocom bien las cliques en clase y se te va a abrir y se te abre esta página como puedes ver dice finalmente lo encontraste donde recomiendes instantáneamente o sea de forma rápida ahora y mira quiero que está perdado tú vas a poder cobrar por paypal claramente también por vice incluso por visa vamos a poder comprar con el cobrar por tango card por amazon incluso también por bitcoin o sea por cripto monedas también vas a poder cobrar tu dinero para algo que me gusta mucho estado de dólar clics lo que me encanta es esto mira que aquí cuenta con varios socios mira todas estas personas todas estas empresas que ves acá son sus socios ahora si tú dices jesús y qué empresas son qué tipo de socios tienen bien todas estas páginas que están acá son para generar ingresos por internet para ganar dinero en internet o sea si tú quieres ganar dinero puedes ir a esas páginas bien mira esas páginas todas esas empresas tú puedes entrar y ganar dinero por internet por ejemplo aquí hay surbes encuestas por apps por anuncios todas estas páginas se generan ingresos por internet y mira todas estas páginas son socios de esta página que estoy mostrando de dólar clics así que te puedes dar cuenta que dólar clics es una empresa ya grande que tiene ya muchos socios muchas personas que confían en esta empresa ahora bien como puedes ver aquí dice la comunidad número uno de encuestas pagadas se vuelve en móvil o sea claramente tú puedes ganar dinero por dólar clics en tu teléfono móvil simplemente te lo descargas y ahí vas a poder generar ingresos ahora bien ahora tenemos a esta parte de acá recuerda que es www.doraclix.com esta es la web para que puedas llegar donde estoy mostrando y mira quiero que hagas esto los miembros activos de cuántos miembros van activos hoy casi 4.000 miembros activos el día de hoy no en esta aplicación que te estoy mostrando ahora bien mira aquí dice recompensas totales reclamadas cuánto ya reclamó cuando han pagado más de un millón de dólares han pagado ya 1 punto bueno un millón 764 mil 525 como 87 dólares ahora quiero que de esta parte acá por ejemplo total de tarjetas de regalo enviadas miran más de medio millón 500 4.000 604,05 de tarjetas enviadas y por ejemplo aquí como puedes ver el número de offer walls que es un número de ofertas más de 25 hay muchas ofertas muchas formas de generar ingresos ahora bien mira como puede que hice mostrando la página uno de 4.500 si te hay muchas páginas es de la primera página mira como yo te dije puedes cobrar por transferencia bancaria a tu banco directamente por bitcoin por paypal no como puedes ver que tienes muchos métodos de pago eso es lo que ha pagado hasta ahora esta página no no y bien ahora mira quiero que en esta parte acá que hay gente que está ganando es la gente que está ganando dinero en esta página como puede ver aquí está la fecha esta persona ha cobrado por paypal y ha ganado 3 dólares esta persona ha cobrado por amazon y escargan a 25 esta persona ha ganado 112 dólares esta persona mira ha ganado 141 dólares vamos un poco más abajo esta persona ha ganado 50 dólares vamos un poco más abajo esta persona ha ganado 135 dólares 45 dólares mira como poder aquí dice no 260 dólares ha ganado esta persona no 260 y así que hay diferentes pagos que tú puedes ir viendo ahora si quieres ver más pagos más gente que está ganando acá simplemente la chica que un ex y se te va a pasar a la siguiente página como poder mira estamos en la página uno de más de 4.500 páginas o sea que hay muchas páginas pero no puede sirviendo no puedes ver real que es real que mucha gente ya le están pagando en esta página para venir a recuerda que simplemente te vas a tomar clics y para registrarte simplemente va a llenar este formulario que hacer en la derecha ahora como lo llenas bien claramente vas a poner los datos mira nombre apellido nombre de usuarios a cualquier nombre de usuario que tú quieras contraseña repite su contraseña esta contraseña es la que estás creando para este sitio web pues su dirección de correo electrónico repite su dirección de correo electrónico le das clic en el captcha que no es un robot acepta los términos y condiciones regístrate ahora y listo así sencillo ya vas a poder ganar dinero y ahora recuerda que la de todas estas aplicaciones que te he mostrado la que yo te recomiendo y la que más me gusta a mí es esta de apps rentables como puedes ver puedes generar ingresos fácilmente por simplemente escoger una plantilla hacer una aplicación que prácticamente ya tienes ya casi hecha simplemente escoges la plantilla prediseñada vas a cambiar algunos títulos unos pequeños ajustes las subes a play store y cuando las personas estén en tu aplicación y les salgan los anuncios tú vas a ganar dinero y bien hasta aquí fue este vídeo este vídeo de hoy si te gustó te invito a me sigas aquí me cuenta de tiktok esta vez a bien de hacer uno donde estoy subiendo vídeos constantemente para ayudarte a generar ingresos por internet y bien hasta aquí fue este vídeo de youtube si te gustó te agradecería mucho que le hagas un like eso yo lo valoro mucho y así me motivas a seguir creando más contenido como este bien hasta aquí fue este vídeo y ya nos vemos en el siguiente